Escuchen todos los descendientes de Ymir. Esta semana estará llena de videos y cosas, así que comencemos con el nuevo capítulo, que es simplemente espectacular por lo que nos muestra, y que es uno de los más importantes de todo Shingeki no Kyojin, o incluso el más importante. Como siempre, la mayor parte del video analizamos todo sin spoilers, luego un poco con ellos, aunque al fin, ya podemos cubrir mucho sin hacer spoiler. No olviden suscribirse y comentar qué más les gustaría ver en el canal, sobre todo como especial. Aquí al fin, Shingeki se da cuenta que Grisha nunca influenció a Eren en la forma que lo hizo con él, que Grisha fue completamente diferente con Eren, al hacer una familia feliz, queriéndolos e intentando olvidar lo que fue antes. Pero había una carga completamente diferente aquí con la que Shingeki no contaba. Toda la historia se ve completamente diferente sabiendo cómo funciona el titán de ataque. Desde la primera vez que lo vi en el manga, siempre he pensado que es el mejor plot twist de todos los tiempos. Este capítulo nos muestra absolutamente todo en lo que gira la serie entera, y Shingeki siempre se mostró completamente sorprendido también. Hasta que no escuchó cómo eran las cosas realmente, estuvieron años ahí revisando las memorias de Eren, porque Shingeki estaba buscando el momento donde Eren se volvió así, pero solo terminó dándose cuenta que esto no fue cosa de Grisha. A pesar de que Eren es como Grisha y ese querido que fuese Shingeki, esta vez, fue lo contrario. Eren fue producto de su entorno, algo completamente fuera de cualquier lavado de cerebro o persona. Eren era así, porque el mundo y él mismo decidieron ser así. Yo siempre he dicho que Eren nunca quiso ser una buena persona, solo hacía lo que le parecía justo y necesario, para cuidar lo que le importaba, y recalcó que así es la situación. El mundo creó a un monstruo, uno que sé que pensaba que era por lavado de cerebro, pero no, simplemente era él, y era algo que Grisha notó. Todo lo que vimos, Grisha sabía en parte que estaba pasando. Desde que Eren nace, desde que lo tenía en sus brazos, él sabía dónde iba ese niño, por eso se esfuerza e incluso no va de inmediato a por el fundador. Quiso negar o intentar cambiar lo que pasaría después, tratando de educar bien a Eren, al contrario de cómo educó a Shingeki. Todo es tan irónico, como dice Shingeki. Al final, el hijo que Grisha quería antes, lo tuvo después, pero había un gran diferenciador, lo que no llega a entender Shingeki, y es precioso que hayan añadido esa pequeña frase de mi casa. Shingeki estaba buscando detalles y situaciones con Grisha, cuando la respuesta estaba ahí, en su cara. Eren no se hizo así por su país, o por la influencia de alguien. Eren solo le puso atención, a ese momento donde le pone la bufanda a mi casa. El lazo que se creó, el que ignoró Shingeki porque no sabía de ese tipo de afecto. Eren solo la quería proteger. En este capítulo, se tocan los momentos más importantes en la historia de Eren, por muchísimo lo son, y es increíble que Isayama haya orquestado todo para que se juntaran así, justo como juntó a las tres parejas de hermanos en el capítulo pasado. Esto es genialidad al máximo nivel existente. Eren con mi casa, creando su lazo de cuidado mutuo, el momento donde toca la mano de historia, y el que están viviendo en ese momento, forjando al mismo tiempo el pasado, el presente y el futuro. Hablaré en un video aparte sobre eso. La idea es que Seke se estaba descolocando por completo. Creía saber lo que pasaba, por la información que le había llegado, pero las cosas eran completamente diferentes. Grisha se lleva el capítulo entero, pensando y viendo a Eren y Seke, pero completamente preocupado, porque en todo momento ya sabía que iba a pasar. Eren le mandó las memorias del futuro, que es justo lo que le da nombre al capítulo. Estamos viendo el pasado, pero ese pasado está completamente influenciado por las memorias del futuro, las que aún no han pasado, pero que Grisha ya tiene en la cabeza. Lo que le convenía a Eren que supiera, por eso no le enseñaba todo. Por eso Grisha estaba tan desesperado, para no mostrarle todo lo que hará, porque sería una carga demasiado grande, pudiendo evitar que hiciera lo que quería, pero sí lo suficientemente buenas como para mostrar que valdría la pena, que es el camino que debe seguir y apoyar. Ni siquiera sabía que Carla iba a morir. Al final Grisha se entrega a la voluntad de Eren sin saber todo lo que pasará, solo lo suficiente como para que lo siguiera. El momento clave de todo lo que Grisha temía es este, cuando Mikasa dice que Eren se quiere unir a la Legión del Reconocimiento, y Eren revela sus verdaderos sentimientos. Y es tan clave, porque Grisha entiende a la perfección no solo esos sentimientos, sino que es lo que le quería enseñar a Seke, y por sobre todo eso, también es la muestra de que la personalidad de Eren ya está forjada, y no hay vuelta atrás, ya ni siquiera lo intenta convencer de nada. Y se nos muestra al fin la verdad de Grisha, en la que estaba encerrado. Grisha viendo a los ojos a el Eren del futuro en sus memorias, habla sobre enseñarle el sótano, donde ya todo toma un sentido completamente diferente a todo lo que pensábamos antes. Ya no le habla al Eren chiquito, ya no habla de enseñarle el libro, pero la llave es justo lo que Seke le dijo a Eren que era en el capítulo pasado, solo la llave para usar el fundador. Está hablando de lo clave que está a punto de pasar, de ir a buscar el fundador, donde muestra su verdad. Que no quería hacerlo, Grisha realmente había cambiado y le dolió muchísimo hacerlo. Grisha estaba hecho pedazos, porque sabía lo que Eren estaba por hacer. Está tan asustado de ello, que entiende que ni siquiera sus deseos personales y sueños son algo comparados a lo que se viene. Por eso estaba tan desesperado, de poder hacer algo con palabras, pero no contaba con lo que estaba pasando con la portadora del fundador y el problema de tenerlo. Hay otra gran clave aquí, el cambio de color de ojos de Frida Reis, mostrándolo que hacía el juramento de no guerra, el fundador tomando poder de su poseedor, evitando que ayuden a tomar cualquier acción que haga que salga de los muros. Por mucho que Frida quisiera hacer algo, el fundador iba primero antes que cualquiera de sus intenciones. El pasado no podía ser cambiado, porque ese pasado ya había sido influenciado por el poder del futuro y de las decisiones que ellas habían tomado. Y aquí es donde Eren entra tomando su lugar, su influencia directa, a mostrar cómo metía mano en las situaciones del pasado, que podía estar directamente en la mente de alguien e influenciarla, en mostrarle recuerdos, en hacer que el pasado y el futuro pudieran interactuar. Ese momento de Grisha y Zeke hablando, son ambos encontrándose en una memoria de Eren, así siendo la forma en cómo pueden terminar viéndose e interactuando. Pues las cosas están pasando al mismo tiempo, se está fabricando el recuerdo y el futuro, está fluyendo al mismo tiempo a través de la mente de Eren. Son dos líneas que están avanzando, pero que se encuentran y chocan, logrando así interactuar. Grisha estaba viendo las memorias de Eren y Zeke está creando otra en ese mismo momento, que es con la cual logran verse. Zeke se rompe por lo que está viviendo y entendiendo, abrazando a Grisha, en cierta forma perdonándolo incluso diciéndole papá. Y aquí tenemos otra grandísima clave, nos muestran a Eren tocando la mano de historia. ¿Y entonces qué significa eso? Que todo lo que vimos, todo lo que ha pasado desde que tocó su mano, hasta este momento, son las memorias que Eren se envió a sí mismo al pasado, lo suficiente para saber qué hacer, para actuar y tomar decisiones, las necesarias para llegar a los caminos, para llegar al poder absoluto, a tener a Zeke así. Esas memorias no decían mucho, Zeke las vio y no sospechó, pero era porque Eren tampoco le estaba enseñando sus memorias del futuro, que ya sabe por el titán de ataque y la habilidad que ahora al fin todos conocen. Grisha actuó por memorias de Eren, el Eren que le tomó la mano historia también. Hasta aquí el momento donde se decide todo, y la pelea solo está en manos de los dos hermanos, Eren y Zeke. Es que esto explica todo de manera tan perfecta, por qué las cosas pasaron como pasaron y pasarán, lo relevante y relevante del presente, pues a pesar de todos los poderes, al final, siempre tomaban decisiones humanas, naturales y reales. Se nos muestra al final la explicación de por qué Eren Kruger, el búho, sabía de Armin y Mikasa, porque aunque no los conocía, ni sabía de quién eran las memorias, sabía que era el camino correcto. Por eso le confía el titán de ataque a Grisha en aquel momento legendario que nos explota a todos la cabeza en la temporada 3 parte 2, pero que ahora es tan fácil y claro. Simplemente era una memoria de Eren para guiar al búho a donde debía ir el titán de ataque. Así que le faltaba amor y así no podía entender por qué Eren no dejaba de pelear. No era una cuestión de lógica y paz o supervivencia. Había más que eso. ¿Y cómo funciona este capítulo super clave? Para lo que viene después. Si sienten que suena muy complicado, ahora entienden por qué tanta gente no llegó a entender el final de Shingeki y por qué pelean tanto por él. Hay cosas que son complicadas de entender, pero al final, una vez las captas, ya es simple ver cómo funcionaron realmente las cosas. Ver las cosas como realmente pasaron es maravilloso, porque no era solo que las cosas pasaran, sino que en cada momento estuvo presente Eren y el titán de ataque, la columna donde todo se cimienta, lo que le da nombre a la obra. Este capítulo muestra y explica el centro de todo. Ahora sí, hablemos con spoilers del manga. Alerta de spoilers del final del manga. En el momento donde Shingeki y Grisha se encuentran, me hace reflexionar aún más cómo funciona eso de que Eren viva todo al mismo tiempo, porque a partir de ese momento, desde que Shingeki toca su cabeza voladora, todo le está pasando de esa manera, y es por eso que se puede lograr tremendo milagro de interacción. Pero también es por ello que lo que sigue le resulta tan bien medido. Ya no solo era mandarse memorias del futuro, era verlo todo al mismo tiempo, estando muchísimo de ese tiempo en los caminos. Grisha vio lo que iba a pasar y la destrucción que se venía, por eso estaba tan triste y arrepentido de sus acciones pasadas. Porque en Eren ve al monstruo que quería que su hijo se convirtiera antes, cuando estaba en Marley, ignorante de la verdadera situación y sus horribles consecuencias. No era solo luchar, era entender lo que estaba por sacrificarse. Eren no le enseñó todo y funcionó perfectamente, seguramente porque si veía todo, no iba a querer hacerlo. Así que fue solo lo necesario, y se nos muestra un Eren parecido a la Ymir que vemos después, en las sombras, ya solo viendo los resultados de sus planes y revisar que todo va en el camino correcto de acción, para llegar al fin definitivo. Así se entiende más como sé que al no tener ese amor, ese lado humano en su inteligencia, fallaban a entender a Ymir, y como cambia a entender lo que pasó con Eren después, cuando se sacrifica, para detener el retumbar. Esa falta de tacto y del aprecio que le tenía a mi casa. No eran solo guerras, muertos, o países y ideologías, a considerar. También estaba su amor. Todo esto lo ha hecho muy bien Mapa, y el capítulo que se viene será absolutamente bestial. Al fin llegamos. Al fin estamos a una semana de que despierte el retumbar. Gracias a todos. Estoy súper agradecido de que compartan y vean. Esos mil subs espero sigan creciendo y entre todos, ayudemos a que la gente entienda al final de Shingeki. Al final nos reunió a todos esta historia, y que haya más éxitos por venir. Pasen a la pestaña de comunidad en mi canal, que me agrada hablar con todos ahí. Aparte que me ayudan sus opiniones a decidir qué otros videos debo traer al canal. Nos escuchamos en el próximo.